Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Vicente. Ah, gracias por estar con nosotros, un lunes de Semana Santa, así que te lo agradecemos especialmente que estés en directo. Un placer. ¿Cómo lo estáis viendo, Inés? Primero, un poquito de balance, así rápido de trimestre, y sobre todo eso que nos interesa más, ¿no? ¿En qué punto está ahora el mercado? Pues en el repaso del trimestre, empezamos el 2022 con previsiones de inflación al alza, sobre todo por el cierre de las cadenas de suministro, esos cuellos de botella que nos encontrábamos, aparte de con nuevas oleadas del COVID haciendo mucho ruido y haciéndonos sospechar que aunque no íbamos a tener cierres como los vistos durante el 2020, también podíamos ver ciertos problemas en cuanto a restricciones, ¿no? Bueno, avanza relativamente poco el año cuando nos encontramos con la fatídica noticia de que Rusia decide invadir Ucrania y aparte de la terrible crisis humanitaria que esto conlleva, nos da un vuelco a los mercados, puesto que sobre todo nos hace tambalear determinados precios de materias primas, en concreto las energéticas, en donde la dependencia especialmente europea es importantísima, tanto del gas como del petróleo ruso, así como de otras materias que Ucrania provee a Europa. Por lo tanto, nos encontramos en un, como digo, en un altercado del mercado, es decir, el mercado empieza a tener mucha más volatilidad de la que estábamos viendo, junto con una subida de las materias primas, con esa subida de costes de materias primas, lo que vemos es una inflación todavía más al alza de la que ya descontábamos a principios de este 2022. Todo esto que nos hace, nos ha hecho a nosotros en las rodes, pues por así decirlo, reencajar, ¿no? Que efectivamente vamos a tener una inflación más alta de la que se esperaba. Nosotros hemos tenido que revisar desde el 3,7 hasta cerca del 4,7 las previsiones de inflación a nivel mundial para este año, así como hemos rebajado la previsión de crecimiento a nivel mundial para este año. Sigue siendo un crecimiento positivo, esto es importante decirlo, pero también es cierto que cada vez estamos más cerca de ese escenario de esta inflación, en donde tendríamos un crecimiento un poquito más mermado, un poquito más dañado, todavía podemos ver destrucción de demanda según los costes de determinados insumos sigan subiendo y por otro lado tenemos esa inflación en donde está costando un poco mantener a raya. Así que lo que nosotros estamos viendo es que este principio de trimestre nos ha cambiado un poco la perspectiva, por así decirlo, ha exagerado o ha acelerado un poco lo que podíamos esperar para el resto del año. Sí, yo recuerdo en el evento Outlook que hicimos en diciembre en Finet, que se puede consultar en YouTube, que ahí ya comentabais ese riesgo de esta inflación que veíais elevado. Decías el punto del crecimiento económico todavía en positivo, eso desde ese prisma, ¿cómo deja la asignación de activos? ¿Qué creéis que puede funcionar mejor en este contexto? Pues mira Vicente, nosotros en un escenario de crecimiento nos parece que todavía podemos encontrar oportunidades en prácticamente todos los segmentos. Lo que pasa es que este momento de tanta incertidumbre en donde, insisto, casi lo más importante es tener en cuenta que la situación que se está viviendo es una crisis humanitaria que tiene luego un impacto en los mercados y en las economías, pero ante todo es una crisis humanitaria. Nosotros lo que estamos haciendo durante todos estos momentos de volatilidad ha sido, primero, mantener la precaución como principal medida a tener. Segundo, lo que hemos hecho ha sido ampliar en la medida de lo posible la diversificación, es decir, que hemos tratado de diluir bastante el foco de riesgos para no estar demasiado encasillados en uno o en otro. Hemos incrementado las posiciones que tenemos en materias primas porque al final en estos escenarios de esta inflación la historia lo que nos ha demostrado es que las materias primas sí que suelen funcionar bien y actuar como cobertura ante la inflación. Por lo tanto, no nos olvidemos de la estrategia de materias primas. Y en cuanto a renta fija es verdad que después de los movimientos que hemos vivido y esas curvas invertidas de las que hablabas hace un momento, sí que estamos viendo y volviendo a encontrar oportunidades en el crédito, en el crédito europeo, en el crédito tanto de calidad como de alto riesgo, pero siendo, siempre ha sido importantísimo, pero ahora todavía más, siendo muy selectivos. Es decir, ahora hay que tener mucho cuidado con qué duraciones estamos tomando, qué vencimientos y qué rango de riesgo estamos asumiendo dentro del crédito. Pero en cualquier caso, nosotros que llevamos tropecientos mil años, porque desde los 1804 te puedes imaginar, en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, incluso peores, siempre existen oportunidades de inversión. Eso es importante decirlo, que el efectivo nunca es buena estrategia y menos con la inflación como está. Sí, Inés, yo creo que hay que mirar a largo plazo siempre, ¿no? Y yo creo que habéis creado en Esrodes durante toda esta crisis contenido muy interesante que os he estado compartiendo a través del grupo de la web de Esrodes también en ese sentido. ¿Cuál es la clave? O sea, ¿qué dirías cuando habláis con clientes que imagino que les veis preocupados, muy preocupados por toda esta situación que se está viviendo? ¿Cuál es el mensaje fundamental que les transmitís en este momento? Bueno, el mensaje fundamental, primero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos relación con entidades, no tenemos relación con cliente final, por lo tanto el discurso a veces es distinto. Al cliente final, lo único que podemos seguir insistiendo es que su primera decisión siempre tiene que ser tener un asesor profesional, un asesor financiero profesional, siempre. A nuestros clientes con lo que estamos hablando es una de las estrategias o una de las megatendencias que parece que está cobrando todavía más valor con lo que está sucediendo, que es la transición energética. La política energética europea se ha puesto en el punto de mira, es decir, se ha puesto encima de la mesa como el punto débil, como el más vulnerable dentro de la Unión Europea por la dependencia que tenemos de terceros y en concreto de Rusia. Por lo tanto, nosotros creemos que toda esta situación, esta desgraciada situación, si acaso va a hacer algo, va a ser acelerar la inversión en energías renovables para limitar esa dependencia que tenemos de terceros. Por lo tanto, si hay algo que ha cobrado valor y que ha cobrado fuerza, es la temática de transición energética, que por supuesto es a largo plazo, que implica muchas materias primas energéticas y mucho más, y que sobre todo nos va a permitir recoger parte de la recuperación. Pues nos vamos a quedar con eso, con esa idea de transición energética. Ya venía el activo impulsado un poco desde el punto de vista fundamental por la inversión que ya se ha anunciado desde Europa, ese plan de recuperación basado sobre todo en la parte de transición energética, pero es verdad que esto lo que hace es acelerar todavía más, aunque las acciones han sufrido de estos tal, pero bueno, esa perspectiva. Así que, Inés, que ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde y conocer cómo estáis viendo desde Xroders la evolución de estos mercados. Muchas gracias. El placer mío, gracias a vosotros.